... Isidro, son muchos los caminos que llevan a Santiago... ...pero hoy conocemos uno de los tres... ...que pasan por la provincia de Cáceres. Sí, estamos cerca de la Vía de la Estrella... ...uno de los tres caminos acobeos... ...que se están promocionando como... ...como Caminos de Santiago dentro de la provincia de Cáceres... ...esta es una calzada de origen romano... ...que se crea básicamente... ...para comunicar la antigua colonia de Norba Caeserina... ...con el norte de Portugal, con la zona de Braga... ...y que se construye teniendo en cuenta... ...la gran cantidad de oro que se sacaba del Tajo... ...y de sus afluentes. Estrabón, que es un geógrafo de la época romana... ...dice que desde el Tajo sacaban pepitas... ...de hasta dos kilos de oro... ...la calzada mantiene su vigor... ...durante la época visigoda, la época musulmana... ...a partir de la Edad Media va perdiendo importancia... ...en algunos tramos se convierte en caña de trasumante... ...y a finales del siglo XIX... ...el trazado prácticamente ha desaparecido original... ...el uso queda reducido simplemente a algunos caminantes... ...lo único que sucede es que había muchísimos vestigios arqueológicos... ...muchísimos restos... ...y lo que se ha hecho es un estudio de prospección... ...es decir, se ha estudiado por dónde iba el camino original... ...y se ha señalizado para que cualquier persona que quiera... ...bueno pues pueda caminar por la Vía de la Estrella... ...incluso llegar a Santiago de Compostela. La Vía de la Estrella es importante desde el punto de vista turístico... ...porque parte de la ciudad monumental de Cáceres... ...es decir, ciudad patrimonio de la humanidad... ...atraviesa espacios tan emblemáticos... ...como el Monumento Natural de los Barruecos... ...como los Llanos de Broza y Alcántara... ...como la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional... ...atraviesa poblaciones de gran interés turístico... ...como Arroyo de la Luz con el Retablo del Divino Morales... ...Broza con su conjunto histórico que tenemos a nuestras espaldas... ...el Puente Romano de Alcántara... ...el Conventual de San Menito... ...es decir, es una vía que más allá de ser un camino de Santiago... ...es una calzada de muchísimo interés... ...tanto medioambiental como patrimonial". La primera parada que hacemos en este recorrido... ...es el conjunto histórico de Broza... ...estamos en la Plaza Príncipe de Asturias... ...que la gente de Broza conoce como Plaza Vieja... ...la calzada justamente se sitúa hacia la derecha... ...va atravesando todo lo que es el núcleo urbano... ...y bueno, a mis espaldas tengo pues... ...la joya del patrimonio histórico artístico de Broza... ...que es el Templo de Santa María la Mayor de la Asunción... ...que seguramente está construido... ...sobre un antiguo santuario prerromano y luego romano... ...relacionado también con la calzada... ...y que bueno, a partir del siglo XVI... ...se convierte en uno de los templos fundamentales... ...de la Orden Militar de Alcántara... ...en 1988 la declaran Monumento Nacional... ...y seguramente no hay otra iglesia, no catedralicia... ...tan importante en Extremadura como... ...como el Templo de Santa María ¿no?... ...de ahí que prácticamente... ...casi el 90% de los turistas que vienen a Broza... ...lo hacen buscando un poco esta iglesia. Silvia, este tramo de la Vía de la Estrella... ...se ha hecho accesible hace muy poco tiempo... ...para que las personas con diferentes capacidades... ...puedan también disfrutar del trozo de sendero... ...estamos entre Piedras Alvas y la Peñaburaca... ...y muy cerca de la zona del río Erja... ...que era uno de los lugares donde los romanos... ...más oro extraían de esta zona... ...sí que es un punto esencial para entender... ...la importancia de la Vía de la Estrella. El camino nos trae hasta la Peñaburaca... ...que tengo a mis espaldas, es un santuario... ...no se sabe realmente de qué época... ...si prerromana, si romana, si medieval... ...el caso es que alrededor de esta... ...curiosa formación granítica... ...hay más de 50 tumbas antropomorfas... ...hay varios lagares rupestres... ...es decir, es un sitio realmente mágico... ...también se conoce con el nombre del Canchal de los Dos Ojos... ...por las formaciones, esas hoquedades que tiene... ...que no sabemos si son de origen natural... ...o las ha creado el hombre... ...el caso es que asociado a la Vía de la Estrella... ...nos encontramos con este paraje... ...que está declarado Bien de Interés Cultural... ...con la categoría de zona arqueológica... ...y que bueno, que es un recurso más... ...que tenemos en la Vía de la Estrella". Bueno, pues el final del tramo extremeño de la Vía de la Estrella... ...es el Puente Internacional de Segura... ...sobre el río Erjas, es un puente romano... ...que se conoce como el hermano pequeño del Puente de Alcántara... ...mismas características constructivas, misma época... ...es un puente que ha sido rehabilitado... ...durante diversas ocasiones de la historia... ...porque debido a guerras, etcétera... ...fue destruido en parcialmente la Edad Media... ...y la Vía de la Estrella continúa... ...continúa en territorio lusitano... ...para continuar finalmente hasta Viseo... ...donde entronca con el camino portugués... ...y dirigese finalmente hacia Santiago de Compostela... ...o sea que todo el mundo que quiera... ...puede transitar por la Vía de la Estrella... ...y terminar con su Compostela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...